Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos un cojín de lectura. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Este tutorial me lo habéis pedido varios de vosotros y bueno, por fin está aquí. Se trata de un cojín de lectura para que podamos sentarnos cómodamente, ya sea en el sofá o en la cama, a leer el libro que tengamos entre manos. Puedes encontrar más detalles sobre este tutorial en el enlace al blog que te dejo debajo en la casilla de información del vídeo. Ahí también te voy a dejar enlaces a otros vídeos que creo que te van a gustar. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Las telas que vamos a usar hoy son esta loneta estampada y este popelín que es una tela tipo patchwork. Ambas son de las tiendas Julián López. Además vamos a coser con un cosero todo 100% de poliéster de Gutterman y necesitaremos una cremallera de unos 62 o 63 centímetros. Esta es de las que viene en rollo y se puede cortar según la medida que necesites. Usaremos también tijeras, alfileres y aproximadamente medio metro de bies blanco. Este es un bies ancho que mide 6 centímetros abierto y unos 3 centímetros cerrado. De la tela estampada voy a usar un metro de una tela que mide 1,40 de ancho. Y de la tela de popelín con medio metro tenemos. Lo primero que he hecho ha sido determinar las medidas del cojín que quería utilizar. Este cojín lo puedes encargar en un tapicero o también en una empresa donde corten goma espuma. Como yo no tenía ninguna cerca lo que he hecho ha sido comprarla online y me venía con una funda muy sosa que es la que vamos a cambiar por una tela estampada. De alto tiene 52 centímetros, la base mide 30 centímetros y de ancho tiene 60 centímetros. Puedes adaptar un poco estas medidas a lo que tú necesites. Lo bueno de este cojín es que lo puedes utilizar en esta posición para estar sentada en un sillón o bien en esta otra posición que te permite estar tumbada. Además he descubierto que es fantástico para descansar las piernas. Lo colocas así y aquí puedes descansar las piernas cuando estás tumbada. Una vez que hemos medido todo el contorno de la pieza o sea esta parte de delante, el alto y la base cortamos la tela principal y lo hacemos en una sola pieza añadiendo un centímetro que vamos a perder en cada uno de sus lados al coser la cremallera. Con las medidas de los laterales he sacado las dos piezas triangulares las que forman esta parte de aquí. Con una pieza de tela de popelín de algodón doblada a la mitad la he colocado sobre uno de los laterales para formar un bolsillo donde podemos guardar unas gafas o un libro. Para delimitar un poco este bolsillo lo que vamos a hacer es coserle aquí una cinta de bies. Colocamos el bies aquí, doblamos y pasamos una puntada con la máquina. Después de esto colocamos la pieza centrada con respecto a uno de los laterales triangulares y pasamos una puntada por estos tres lados a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Así es como nos quedan las dos piezas laterales. Trabajamos con la pieza principal y vamos a colocar la cremallera. Yo tengo una pieza de 63 centímetros de ancho por 1,40 de largo. Vamos a separar la cremallera en dos y así es más fácil trabajar con ella. Colocamos el derecho de la cremallera contra el derecho de la tela. Colocamos alfileres y con el prensatelas para cremalleras o cierres cosemos por aquí. Preparamos también el otro lado. Hacemos igual. De nuevo la cremallera derecho contra derecho. Colocamos alfileres y cosemos. Te recuerdo que en la casilla de información te dejo enlaces a todos los productos que vas a ver en este tutorial. Una vez hemos cosido la cremallera la volvemos del derecho y pasamos un pespunte por el derecho de la tela, muy cerquita del borde. Hemos hecho ese pespunte a ambos lados de la cremallera y ahora a unos 5 centímetros del centro de esta pieza vamos a colocar las piezas laterales. Colocando derecho contra derecho. Colocamos alfileres y cosemos tanto a un lado como al otro. En la pieza triangular he hecho una marca a un centímetro del borde de la tela y vamos a empezar a coser en esa marca. Alineamos la aguja con esa marca, hacemos una puntada de retroceso y cosemos todo ese lado. Para rematar mejor la funda pasa una puntada de sobre hilado o de zig zag por todas las costuras interiores. Dejamos de coser a un centímetro del borde de la tela. Ya tenemos aquí estas dos piezas cosidas y ahora nos vamos aquí a este pico y vamos a coser el otro lado con la tela que tenemos aquí. Como nos hemos quedado cosiendo esta zona a un centímetro de esta parte, ahora vamos a hacer un piquete aquí que nos permita girar la tela y coser el lado largo del triángulo a este otro lado. Hacemos aquí otro piquete y eso nos permite girar la tela sin problema. Vamos a la máquina y cosemos por aquí y haremos igual con el otro lado. Ya tenemos cosida aquí esta pieza y hemos cosido justo hasta un centímetro del borde de la tela que forma la pieza lateral. Lo tengo aquí marcado para que no se me pasara. Ahora ya lo que nos queda es unir esta parte al fondo del cojín que está aquí. Vamos a ponerla del derecho para meter el tirador de la cremallera y luego lo volvemos del revés para coserlo. Metemos el tirador justo hasta donde está la tela y el truco para meter fácilmente el otro lado es cortar un poquito de los dientes y dejar esta parte. Metemos los dientes del otro lado hasta donde podamos y cuando ya está ahí sujetamos estas dos partes y tiramos del tirador. Vamos a volver de revés para coser. Colocamos alfileres y cosemos por aquí. Al pasar con la máquina por encima de la cremallera vamos a ir un poquito hacia delante y hacia atrás para asegurar bien esta zona. Una vez hemos cosido esto, haremos igual al otro lado. Pues termino de coser, lo coloco en la goma espuma y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Espero que con este cojín, ese ratito de lectura, se te haga más cómodo. Si te ha gustado el vídeo de hoy dale a me gusta y déjanos debajo un comentario. Puedes encontrarnos en redes sociales con el nombre arroba menudo numerito. Estamos en la mayoría de ellas. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!